¡Muy buenos días amigos televidentes! Nos encontramos en Carora, en un centro de recría de ganado Carora. Una extraordinaria ganadería y como hemos dicho siempre en el programa, es la alternativa de la ganadería en Venezuela. Hoy vamos a tocar un tema muy importante sobre el estrés calórico, la parte nutricional. Quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad. Bien, vamos a conversar con los dos médicos veterinarios asesores de perfil agropecuario, profesores universitarios de la UCLA, del decanato veterinario, como es el doctor Egardo Rico, médico nutricionista, y el doctor Carlos Lucena, quien es experto en lo que es el estrés calórico. Vamos entonces a conversar con el doctor Carlos Lucena sobre el estrés calórico y cómo resolverlo y por qué el ganado Carora viene a ser una alternativa. Buenos días. Buenos días Fernando. Sí, en esta oportunidad vamos a estar en las jornadas de producción del ganado Carora y es una buena oportunidad de mostrar todos los resultados y todos los logros que hemos venido obteniendo en estos años en el trabajo de investigación allá en el decanato de ciencias veterinarias. Vamos a estar hablando de ciertos aspectos de cómo resolver o aminorar los efectos del estrés calórico sobre la producción de leche y la reproducción. Esos aspectos que vamos a tratar es muy importante el tema genético. En el tema genético, por supuesto, entra lo que es la raza Carora. La raza Carora es una raza de producción de leche adaptada a condiciones tropicales, evaluada genéticamente aquí en el estado Lara, y que tiene algunas características fisiológicas que le confieren a ella una adaptación y el uso de los recursos limitados que tenemos en el trópico para la producción de leche. Hay evaluaciones que hemos hecho desde el punto de vista fisiológico de adaptación de esta raza en cuanto a lo que es su producción de calor, su intercambio calórico con el ambiente. Una cosa muy importante que se ha venido evaluando en el ganado Carora, que es el tipo de pelo. Sabemos hace tiempo ya que existe un gen del pelo corto que ya está identificado y que en el ganado Carora se ha venido seleccionando para tener animales con ese tipo de cobertura del pelo que son más resistentes al calor. Tenemos muchos resultados, los vamos a mostrar. Además de eso, también vamos a estar hablando con la gente de Azoclico de algunos otros métodos de selección de los animales que confieren tanto producción de leche como adaptación al medio. Dentro de toda la diversidad de raza, ¿Por qué la ganadería Carora es el ganado ideal para vencer el estrés calórico? Mira, el ganado Carora sabemos viene del cruzamiento entre el ganado criollo de quebrada arriba, el ganado criollo amarillo de quebrada arriba, que le confiere esos 500 años de adaptación al medio tropical que tuvo ese ganado criollo. Esos están los genes del ganado Carora. Un ganado como ya te dije, Bostauros, principalmente Bostauros, que tiene lactancias largas, que tiene una buena precocidad, que tiene una buena producción de leche y una buena calidad de la leche. Y aparte de eso, es una raza que ya está evaluada desde el punto de vista genético estadístico con una asociación que ahora, desde hace tiempo, se ha convertido en un estandarte de lo que es las evaluaciones genéticas del ganado lechero tropical. Es decir, que cuando sabemos que son animales adaptados, es porque han expresado ya esa producción de leche y esa reproducción y ese crecimiento adaptado a nuestras condiciones tropicales. Tienen una serie de características fisiológicas, como te decía antes, que hacen que ella intercambie energía y calor con el ambiente mucho más eficiente que una raza europea, de origen europeo. Y eso lo expresa en calidad de leche, producción de leche, crecimiento, precocidad. Pero lo más importante es que eso ya está evaluado desde el punto de vista genético estadístico y se sigue evaluando. Cada vez hay unas evaluaciones con más confiabilidad, con mayor número de datos. Y de eso, todo eso hace que la raza carola sea la raza originada, creada en Venezuela, con un gran potencial para todo el trópico, tanto americano como de otros continentes. Tendríamos ese potencial. Pero es una raza que está probada ya, en el punto de vista de todo lo que es la característica de producción. O sea, que no tenemos que buscar a Dios por la rama o estar inventando e importar vientre para la producción de leche cuando aquí en Venezuela tenemos una ganadería excelente. Así es. Nosotros tenemos un déficit en producción de leche en el país. Y ese déficit en producción de leche, lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad de nuestras vacas, que cada vaca produzca más. Seleccionar siempre mejores vacas. Y esas vacas están aquí. Una de las vacas, o es decir, la raza ideal para muchas condiciones en el trópico, es la raza carola. Existen otras razas que también tienen su oportunidad y su ambiente, pero la raza carola es un estandarte de nosotros que la producimos y que la evaluamos y que estamos seguros de que es una raza con gran potencial para el trópico americano. Vamos a seguir hablando de todas las bondades del ganado carola, de la jornada de Azucrica. Vamos a identificar a la planta y regresamos con más de perfil agropecuario. Ya regresamos. Doctor Egardo Rico, ya nos explicó el doctor Lucena sobre el estrés calórico, pero ¿cómo incide el estrés calórico en la parte nutricional del animal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, influye determinantemente porque determina el consumo de materia seca al día de cada vaca. En la materia seca es donde están los nutrientes, es decir, donde está la proteína, la energía, los minerales, vitaminas. Y cuando una vaca, afectada por el estrés calórico, porque no está adaptada, consume menos materia seca, está consumiendo menos nutrientes y por lo tanto produce menos leche. Incluso castiga su condición corporal. Ella tiende a perder peso porque consume menos nutrientes. En el caso de la carora, justamente tiene esa ventaja de adaptación de 500 años que le confiere el ganado criollo. Entonces, con ese cruce que se hizo con Pardo Suizo, y yo digo que es un trabajo que hemos hecho los venezolanos y que deberíamos estar orgullosos de esa raza carora, los caroreños hicieron un trabajo extraordinario, la única raza prácticamente que tenemos en Venezuela, pura como tal, y que puede competir contra cualquier raza adaptada al clima tropical en producción de leche. Un bostauro lechero prácticamente con un alto consumo de materia seca, como es típico de todos los bostauros lecheros. Y eso le permite entonces expresar un potencial genético muy alto. Aquí, justamente, en esta zona donde estamos, en estas fincas de carora, con estas vacas carora, tenemos fincas de 19, 20 litros hacia Alto Cuyo. Tenemos algunas fincas a pastoreo intensivo con 24, 25 litros de leche, con mestizaje, por supuesto, con jersey, con holten, y algunas puras. Entonces, fíjate que son sistemas de producción relativamente económicos donde nada más se utiliza. Sistemas de pastoreo, eso sí, muy bien llevados, con fertilización, buena división de potreros, que todo el tiempo lo estamos diciendo, que dividían los potreros. Y riego, en este caso, en esta finca, nosotros estamos en pleno periodo seco del año, donde veníamos en la carretera, y todo está seco. Y fíjense cómo está la oferta forrajera, fíjense el color del pasto. Hay pasto, ¿por qué? Porque tienen riego. Mientras los demás ganaderos se están quejando porque no está lloviendo, aquí son fincas que están preparadas para eso. ¿Por qué? Porque es una zona semiárida que están acostumbrados que la precipitación anual es muy poca y el que no tiene riego aquí fracasa. Entonces, la mayoría de las fincas en esta zona semiárida casi todas tienen riego, que no pueden sobrevivir sin riego. Por lo tanto, tienen una buena producción de leche todo el año. Fíjate una cosa, a la hora que estamos grabando, casi las 12 del mediodía, aquí se ve este animal que está pastoreando, tranquilo, y aquí no hay sombra y no está agediando el animal. O sea que aquí entonces la parte nutricional va a funcionar perfectamente por cómo vence el animal el estrés calórico. Así es, una vaca lechera perteneciente a los climas templados, como por ejemplo una Holten, que es la vaca típica lechera, estaría aquí muriéndose. Si estuviera con el jadeo, con un aumento de la frecuencia respiratoria, disminuiría muchísimo el consumo de materia seca y por lo tanto de nutrientes, perdería mucho peso, no se preñaría y lo más seguro es que tienda a morir en menos tiempo. Aumentaría el porcentaje de vacas de descarte justamente por enfermedades. Esta es una vaca muy resistente, muy rústica, muy ruda, que resiste este clima de alta temperatura y además camina, es decir, ella está bajo sistemas de pastoreo. Aquí tenemos vacas que están picando a 40 litros. Algo que sí es importante en esta zona es que siendo la humedad relativa baja, pues ayuda algo a los animales. Pero estas vacas también han sido probadas en otras zonas de Venezuela con humedad relativa alta. Lo que hay es que hacer las adaptaciones y las correcciones en las instalaciones y el manejo para que esta vaca, al igual que otro, recuerden que son biológicas, no son máquinas, trabaje mejor. Eso es lo que hay que hacer. Y por supuesto, que consuma la máxima cantidad de nutrientes al día es el secreto en la ganadería de leche. Independientemente de la raza, independientemente de lo que hagan. Que consuman la máxima cantidad de nutrientes para que produzcan bastante leche. Ok. Vamos a hablar un tema muy importante que es la condición corporal en la vaca lechera. Generalmente, cuando vamos a una ganadería de leche, nosotros lo primero que tenemos que ver es la condición corporal, ya que nos refleja cómo está la alimentación y el manejo y la gerencia de la finca. En el caso de la condición corporal, tenemos de que hay alguna referencia sobre Fegurson y colaboradores en el año 1994 empezaron a hacer algunos estudios relacionando condición corporal con la alimentación, la reproducción y la salud de las vacas. Para esto se considera entonces la punta de la cadera, que son los huesos de la cadera que más sobresalen, los puntos de la nalga, la punta de anca y las apófisis transversas lumbares. Igualmente las costillas. En función a esos puntos de referencia, nosotros podemos ir clasificando las vacas de una clasificación del 1 la más flaca hasta la condición 5 la más gorda. Generalmente la condición corporal 1 y 5 pues nos traerían problemas y no le vamos a dar importancia en este programa. Vamos a concentrarnos entonces sobre la condición corporal más importante que va desde la 2.5 hasta la 4. Generalmente una vaca lechera debería estar entre 3 a 3.5 condición corporal. El punto de referencia más importante es irnos hacia la cadera donde se forma un ángulo entre la punta de cadera y la punta de nalga. Generalmente ese ángulo cuando se da en forma de B B pequeña B de vaca es menor a 3 la condición corporal y cuando ese ángulo es en forma de U es decir que no es tan pronunciado es más suave entonces podemos decir que la condición corporal es mayor a 3 Generalmente también podemos ver las puntas de la cadera basado en una toma posterior donde se ven si se ven muy redondeadas y angulares podemos decir que son condición corporal 3 y cuando son muy pronunciadas es menor a 2.75 También podemos usar como referencia los ligamentos sacros que apenas pueden ser visibles en condición corporal 3.75 o vacas que están realmente rellenas en condición corporal o que tienen una buena reserva de grasa que generalmente se da al final de la lactancia o en vacas secas Generalmente las costillas también pueden ser una buena referencia Generalmente la vaca condición corporal 3 podemos observar que se ven aproximadamente las últimos 3 a 4 pares de costillas cuando se ven solamente un par de costillas y el ángulo en la cadera es apenas muy recto es decir que ni siquiera forma la U es decir el ángulo entre la punta de la cadera y la punta de la nalga entonces y vemos mucha reserva grasa podemos decir que la condición corporal es mayor a 4 esta condición corporal realmente no es ideal y se relaciona con problemas metabólicos en la vaca lechera condición corporal entonces ideal 3 a 3.5 condición corporal media en la vaca lechera podemos seguir hablando entonces que la alimentación y la nutrición de la vaca lechera es muy importante para determinar esa condición corporal generalmente las vacas pierden peso al inicio de la lactancia y esa pérdida de peso nos puede llevar incluso si no se están bien alimentadas a estar por debajo de esa condición corporal 3 una de las lucenas porque esto nos lleva a un mejoramiento genético que también Azocrica viene cumpliendo así es fíjate tú que es un término que es muy usado que se dice la genética entra por la boca eso es un término muy usado pero eso también quiere decir que tú hay que ir mejorando las dos cosas al mismo tiempo porque la genética entra por la boca es verdad pero si tú tienes un programa para mejorar pastos para mejorar potreros para mejorar el sistema de alimentación con ensilaje etcétera y tú tienes ese programa y al final vas mejorando la alimentación cuando termines ese programa o cuando avances en ese programa si no estás pendiente del tema genético vas a tener la misma calidad de vaca que empezaste entonces tienes que tener un programa de mejoramiento genético y la gente de Azucrica nuestra raza carora ha venido haciendo lo correcto porque tiene un programa de evaluación genética con modernas técnicas estadísticas entonces cuando tú y permanente y cada vez están digamos produciendo más datos y generando más parámetros de selección que tienen que ver con la adaptación eso acompañado con una institución caroraña como es el CIAT que le permite la cantidad de animales que ya ellos tienen en el banco de termos que es fundamental así de fiel que todas estas técnicas que venías hablando con Edgardo que son técnicas de reproducción para multiplicar la calidad genética de los animales tiene como base que tú vas a replicar los animales que son superiores desde el punto de vista genético entonces cuando tú haces transferencia de embriones inseminación artificial fertilización in vitro o uso de semen sexado son herramientas que tú tienes que usar en animales que tú sabes que son animales probados desde el punto de vista genético ¿verdad? no solamente que son animales bonitos desde el punto de vista de su morfología ¿verdad? pero también que son animales que son probados desde el punto de vista de la producción de leche del crecimiento de la reproducción ¿y cómo se prueban los animales desde el punto de vista genético? cuando tienes un programa de ovulación que toma en cuenta precisamente eso la producción de leche la reproducción el crecimiento y eso es lo que precisamente Azucrica ha venido haciendo ya desde bastante tiempo con parámetros de selección basados en interés económico es decir la producción de leche el intervalo entre partos o todos los parámetros reproductivos y la precocidad y el crecimiento y también tomando en cuenta lo que es la adaptación de los animales ¿verdad? aparte de la evaluación de lo que es la característica del pelo corto hace recientemente ellos han incluido un nuevo carácter de selección que incluye la producción de leche dividida por el peso de los animales es decir la producción de leche dividida entre casi 100 kilos de peso vida tenemos que seguir insistiendo en la pureza del carora en la producción de la pureza pero también como dice el doctor Ocanto haciendo cruces y resulta que el ganado carora para ese choque híbrido es excelente y se obtienen animales F1 extraordinarios el progreso genético de cualquier rebaño está basado en dos formas de hacer lo que son básicas el progreso genético de cualquier rebaño está basado en dos formas de hacer lo que son básicas uno es la selección de los mejores animales dentro del rebaño y los sistemas de apareamiento entre esos animales que hay dentro donde entran los sistemas de cruzamiento con los sistemas de cruzamiento vas a incorporar fenómenos que se producen que son la heterosis o el vigor híbrido y la complementariedad entre otras cosas el vigor híbrido es que cuando tú cruzas dos animales de razas diferentes puras diferentes vas a tener SF1 y el promedio de la producción de SF1 es mayor que el promedio de la producción de sus padres entonces esa característica le va a dar mayor resistencia y mayor producción y productividad y también vas a aprovechar la complementariedad que es que algunas características que una raza tiene pero le falta la puede encontrar en la otra raza por ejemplo la pardo suizo buena producción de leche y la raza criollas adaptación entonces cuando tú haces esos cruzamientos complementas ambas características y es importante entonces utilizarla seleccionar los animales puros carora y esos animales que ya tú sabes que son los superiores utilizarlos en sistemas de cruzamiento y esos animales superiores usarlos con las técnicas que hemos hablado de diseminación etc. Doctor Rico Fíjense la mansedumbre de estos animales que está al lado de nosotros están pastoreando es una característica también importante es que ella sabe que viene el perfil agropecuario y por eso que está posando puede ser también le gusta la cámara en este caso pues eso también es importante desde el punto de vista de la producción de leche porque cuando hacemos por ejemplo algunos cruces como Blamanholten que también es una buena vaca pero hay que trabajarla más ¿cómo es eso? generalmente necesito un amance previo al primer parto que no se lo dan en muchas fincas ¿ok? no se lo dan en muchas fincas y eso es un error en el caso de Blamanholten y los bos gínicos con bos tauro lechero que es muy típico en muchas zonas de Venezuela que las crucen estas son vacas que desde pequeñas desde becerra son mansas y cuando una vaca entra al ordeño y ustedes la ven que entra tranquila que no está pendiente con las orejas y los ojos exorbitados es una vaca que seguro va a dar una buena producción de leche eso es importante la mansedumbre lo otro que hablaba Carlos desde el punto de vista de la selección que se ha hecho últimamente con el ganado carora que es muy importante es que se ha considerado cada 100 kilos cada 100 kilos cuánto produce esa vaca y eso es importante ¿por qué? porque hay unas diferencias grandes con la misma raza en diferentes fincas y esto viene por el levante de la novilla levante de la novilla se hace con diferentes sistemas de alimentación en diferentes fincas hay fincas que le dan una buena cantidad de nutrientes mientras ella está creciendo y logran obtener animales muy grandes de pesos de 600 650 kilos cuando ya son adultos en el caso de la vaca carora pero hay fincas que sus condiciones no son las mejores y por lo tanto la vaca se queda pequeña se queda con 450 500 kilogramos es decir que hay una diferencia por ejemplo de 200 kilos entre las vacas que pesan más en algunas fincas con respecto al promedio de otras fincas esos 200 kilos extra me permite a mí dar más leche por vaca sin embargo no más leche por cada 100 kilos entonces se hace un ajuste desde el punto de vista de selección genética considerando eso es bueno porque me permite saber realmente cuál es la influencia genética sobre cada animal y no el tamaño del animal que tiene una influencia en el crecimiento la etapa de crecimiento del animal en la alimentación y manejo en toda su etapa de crecimiento una de las cosas importantes en este tipo de suelo es que como estamos viendo ese cerro agreste totalmente árida lleno de cujín y cactus ante un suelo diferente ya trabajado fertilizado y sobre todo con la parte orgánica que le cambia la característica al suelo esto con un riego permanente pues permite tener unos potreros excelentes también depende del manejo con que el personal de trabajadores le estén dando precisamente a este potrero hablemos de la importancia que tiene un potrero y también que esos potreros hayan debidamente depósitos de agua sí Fernando por supuesto el pasto es lo más económico que hay y ahorita en Venezuela cuando hay tanto déficit de materia prima viene siendo más importante todavía en el periodo seco del año justamente por la influencia que tenemos del niño que en el estado Lara se proyecta un 42% menos de precipitación para este año y en Venezuela un 15% en promedio tener riego es muy importante esta es una finca o todas estas fincas en esta zona se maneja aproximadamente entre 80 a 120 metros cuadrados por 24 horas eso quiere decir unos 100 metros cuadrados en promedio por 24 horas de pastoreo pero permíteme un momentico que te interrumpa fíjate que se le abrió el potrero y el animal viene de un potrero diferente a un potrero más nutritivo y ahí se ve cómo viene con fuerza a comer ese pasto bueno las vacas por supuesto en esta finca como es un pastoreo intensivo estas fincas generalmente tienen potreros de una hectárea en este caso se le dan a 280 vacas dos potreros de una hectárea cada uno es decir 20.000 metros cuadrados que significan dos hectáreas divididas dos veces al día es decir en la mañana se le da un potrero de una hectárea y en la tarde otro potrero de una hectárea que suman dos hectáreas en 24 horas para 280 vacas que eso es aproximadamente 70 metros cuadrados por 24 horas lo que significa que es un pastoreo intensivo con pasto bermuda con riego donde se reincorpora materia orgánica de ellas mismas cada cierto tiempo y haciendo fertilizaciones correctivas también este potrero una vez que ellas salen inmediatamente regado y así surge el brotamiento el rebrote del pasto así es se va regando en cada finca en particular pues los días varían generalmente en el estado Lara requiere aproximadamente cada 7 días por lo menos un riego y hay una particularidad de estos suelos en esta zona que el pasto bermuda a los 30 días como se manejan en esta finca es decir 29 días de descanso y un día de ocupación 60 potreros dos al día me da 29 días de descanso y un día de ocupación si los fertilizamos y tenemos riego podemos obtener pastos que van desde 12 hasta 16% de proteína cruda sobre kilogramos de materia seca con 1 a 1.1 megacaloría de energía neta de lactancia otra cosa importante es el control de plaga y de ectoparásito en estos potreros que permite el animal nosotros estamos aquí y no sentimos ninguna garrapata ni algo por el estilo es muy importante porque la garrapata es transmisor de enfermedades son vectores que afectan muchísimo en Venezuela la productividad a nivel nacional como te decía Fernando estas fincas particularmente que tienen 19-20 litros promedio a pastoreo se le da aproximadamente 7.2 kilos de materia seca de alimentos concentrados diarios pero se consumen 11 a 12 kilos de materia seca al día de pasto que corresponde aproximadamente en forraje aproximadamente unos 40 kilos de pasto fresco que lo obtienen de 70 a 80 metros cuadrados por 24 horas con una oferta ferrajera que aproximadamente está en un kilo y medio por metro cuadrado cuando se hacen las mediciones por cuadrícula todo esto fíjense que es un trabajo que vale la pena hacerlo y en este momento muchos productores están sufriendo las consecuencias de no tener o no tienen riego o no tienen pasto o no tienen forraje conservado en algunos casos que eso no sé si recuerda Fernando que en el Tunal hicimos una reunión con muchos productores y les dijimos que para este año iba a estar el petróleo a bajo precio y que las precipitaciones iban a estar muy bajas que se prepararan porque ese iba a ser el escenario y que por lo tanto para poder tener éxito bajo estos sistemas de producción el que lograra tener forraje de buena calidad en todo este periodo seco a inicios de año iba a lograr la gran diferencia estamos en pleno periodo seco estamos 19-20 litros promedio en muchas de estas fincas o sea a pesar de que es una debilidad para el país esta situación del petróleo que estamos viviendo representa una fortaleza para el sector agropecuario si se decide precisamente invertirle al campo como tiene que ser así es sin embargo pues a pesar de que tenemos un promedio relativamente alto en la zona gran parte de Venezuela si tiene un promedio bajo también por faltas de insumos habíamos hablado del agua el agua de consumo Carlos fíjate que esta finca no sé si observaste los bebederos que tienen que los movilizan de potrero a potrero mientras en otras fincas nosotros hemos visto que no tienen bebederos y que la vaca cuando llega al sistema de ordeño es que viene a consumir agua que bello es el campo y más cuando lo vemos con esta calidad de animales que hacen un gran esfuerzo y así podemos nosotros decir así se invierte un país con paz y tranquilidad para producir más y mejor démosle las herramientas a nuestros productores una verdadera ley de desarrollo agropecuario que defina políticas para el hombre del campo para ellos tener seguridad de mayor inversión en todo lo que es la actividad del campo acompañemos a nuestra gente el campo el campo si tiene quien lo defienda perfil agropecuario el único y auténtico programa y opinión agropecuaria al servicio del campo venezolano vamos a identificar a la planta para regresar adecuada rutina de ordeño garantizando la salud de la ubre una rutina de ordeño eficiente comienza y termina en el potrero por lo que se debe arriar el rebaño al paso de la vaca más lenta sin correr sin gritos perros ni golpes teniendo como premisa proporcionar un ambiente de ordeño tranquilo procedimiento lo primero que debemos hacer es la prueba de fondo negro que consiste en extraer dos o tres chorros de leche y examinar cualquiera anormalidad contribuyendo a localizar la mastitis clínica eliminar las bacterias de los canales de los cuartos de la ubre e iniciar el estímulo para la bajada de la leche solo aquellos pezones que estén sucios con bosta o barro se procederán a lavar y secar previo al fondo negro recuerde lavar solo los pezones continuamos con el pre sellado que consiste en desinfectar el pezón con una solución que posea una concentración de yodo entre 5.000 a 10.000 partes por millón para eliminar los microorganismos adheridos a la piel se debe comenzar por los pezones más distantes y dejar actuar el producto durante un tiempo no menor de 30 segundos luego secar con una toalla de papel desechable y colocar las unidades de ordeño doblando el tubo corto de la leche hasta que se coloque la pezonera para reducir la entrada de aire que pueda contaminar al pezón y ajustándolas durante el ordeño a fin de evitar deslizamientos con absorción de aire se debe retirar la unidad en cuanto el flujo de la leche se reduzca al mínimo cerrando el vacío y tirando de la garra para retirar simultáneamente las 4 pezoneras igualmente se deben sumergir las pezoneras individualmente o de 2 en 2 en una solución desinfectante a base de yodo al 1% es decir 100 mililitros de yodo por cada 10 litros de agua para disminuir la transmisión de patógenos entre vaca y vaca por último sellar los pezones por inerción reduciendo la entrada de microorganismos amigo productor recuerde que todos nuestros esfuerzos deben redundar en maximizar la salud de la glándula mamaria correcta limpieza y desinfección de utensilios y equipos de ordeño mecánico porque nuestra responsabilidad es producir leche de calidad a pesar de los avances técnicos en los procesos industriales la calidad de la leche se determina en cada explotación es por ello que es sumamente importante tener en cuenta los procesos de limpieza y desinfección de equipos al limpiar cántaras baldes tanques de enfriamiento y utensilios en general se debe enjuagar primero con agua a temperatura ambiente para retirar los residuos de leche luego con una esponja y detergente neutro proceder a la limpieza manual debe limpiarse con mayor fuerza las partes donde se acumule mayor cantidad de residuos como el fondo y la tapa finalmente lavar con abundante agua recomendaciones al menos dos veces por semana se debe realizar una limpieza con detergente ácido para eliminar los restos minerales o piedra de leche igualmente aplicar un desinfectante clorado recuerde que la desinfección es de gran importancia para mantener la carga bacteriológica baja y evitar la contaminación de la leche para realizar la limpieza y desinfección del equipo de ordeño mecánico se debe enjuagar con agua luego de finalizado el ordeño para evitar que se sequen los sólidos de leche se utiliza agua tibia de 38 a 45 grados centígrados ya que el agua caliente desnaturaliza las proteínas y produce películas mientras que el agua fría hace que la grasa se deposite en la superficie de los equipos luego se realiza una limpieza con detergente alcalino clorado para la eliminación de la grasa enjuagando luego con agua una o dos veces por semana se debe realizar una limpieza con detergente ácido para eliminar los depósitos minerales en las superficies de contacto con la leche por último se realiza el proceso de desinfección para eliminar y evitar focos de contaminación bacteriana amigo productor recuerde que lograr y mantener la calidad de la leche exige también una revisión constante de las condiciones sanitarias nutricionales y de manejo del rebaño en general la mastitis es un proceso inflamatorio de la glándula mamaria que comúnmente es causada por agentes infecciosos y que posee dos presentaciones la mastitis clínica evidenciada fácilmente por el enrojecimiento dolor y aumento de la temperatura de la ubre además de la leche con presencia de grumos la mastitis subclínica donde la leche parece ser normal sin embargo se verá afectada la calidad de la misma y se reducirá su producción hasta un 25% o más el diagnóstico más común de la mastitis subclínica es la prueba del CMT la cual consiste en determinar la presencia de glóbulos blancos en la leche para realizar la prueba se descartan los dos primeros chorros de leche se colectan de dos a tres chorros en cada compartimiento de la paleta en posición vertical luego se agregan partes iguales del reactivo en cada compartimiento y se realizan movimientos circulares para observar la reacción diagnósticos si la mezcla se conserva líquida se lee negativo si se forma un gel muy ligero se considera trazas si se forma un gel medianamente es grado uno si el gel tiende a desplazarse hacia el centro cuando se hace girar la paleta y luego se disuelve al detener el movimiento se leería grado dos si el gel no se disuelve al detener el movimiento de la paleta tendríamos un grado tres para una adecuada aplicación de infusiones intramamarias el cuarto debe estar totalmente ordeñado limpio y seco se debe frotar la punta del pezón con algodón humedecido en alcohol luego agitar el producto vigorosamente se quita el tapón evitando la contaminación de la punta para insertar solo un cuarto de la cánoda aplicar el producto suavemente para dar masaje al pezón y a la ubre distribuyendo el producto uniformemente por último se sella el pezón anotando cualquier observación amigo productor recuerde consultar siempre a su médico veterinario es el único profesional facultado para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los animales justamente hablábamos de que esto es arte con ciencia y cuando veíamos hablar al productor algo que me gustó es que dijo lo que uno le da al animal él se lo retorna si yo los trato bien ellos me retornan con una buena producción y yo estoy bien y que hacen ellos simplemente que le dan un poquito de silaje de maíz que le tienen guardado más como postre dicen ellos que para obtener la materia seca total de forraje sino que se lo dan como un aperitivo como un postre un buen silaje y lo buscan de calidad simplemente le dan unos 5 kilos 4 kilos nada más que pudiera representar 0,7 un kilo de materia seca un kilo y medio de materia seca de ese silaje pero que matemáticamente me permite llegar desde el punto de vista de la ciencia vamos a hablar ya no del arte llegar a la energía necesaria para lograr esa alta producción que hay vacas de 40 y 50 litros en el pico de producción aquí es donde se demuestra la calidad de los ejemplares tropicalizados como es el ganado carora lo único que exigimos es al estado al estado no al gobierno al estado es déjenos trabajar como decía nuestro gran amigo Rafael Marcial Garmendia lo único que se le pide es eso déjenos trabajar que si sabemos hacer las cosas y aquí han demostrado nuestros productores su potencialidad su disposición de querer hacer este país un país pujante y emprendedor de manera